Hola, hola mis Yulis, buen día, ¿cómo estáis? Espero y deseo que muy bien Bien, pues vamos con otro haul de compras del mes de septiembre de Aliexpress Os dejo en pantalla el número del haul porque ya ni me acuerdo Comenzamos con estos dos troqueles, son dos troqueles El de arriba de los gatitos y luego el de la ventana con los tulipanes y la maceta Que estos vienen, el de la maceta y la ventanita vienen juntos Bueno, pues esto es, este es el de la maceta, os lo puse así para que podáis ver Una composición que se puede hacer Ahí lo tenéis Las ventanitas se abren y ya veis los tulipanes en la maceta, debajo de la... Se puede poner más para arriba de la ventana, bueno, como queramos Bueno, este es el de la ventana, el kit de la ventana Luego, falta el kit de los gatitos Yo ya he troquelado todo El de la ventana, perfectamente Los gatitos, aquí los tenéis todos Muy chulos, me encantan, son las siluetas de los gatitos Bueno, los gatitos vienen unidos y yo no los he... No los he quitado, eh Vienen unidos así, no los he quitado Sin embargo, la ventana también viene unida con los tulipanes Y los tulipanes sí que los he quitado Porque a veces, pues queremos la ventana de un color, los tulipanes de otro Entonces me interesa, pues, separarlos Bien, pues eso por ahí Vamos con el siguiente El siguiente es este troquel, vienen todos estos De hierbas Distintas formas de hierbas O bien para hacer tarjetería o para lo que queramos Se pueden poner las hierbas así por capitas y quedan muy bien Bueno, este troquel, estos troqueles son cuatro Cortan perfectamente Y tienen, yo he cogido un trozo de papel igual a este En color verde, que este lo he pintado yo Y, a ver, voy a alejar así un poquito Y lo que hice fue poner el troquel Cada troquel en una zona del papel, ¿no? Pues mirar los troqueles que hemos quitado Las texturas de hierba Porque la zona A ver si alguno me coincide Justamente no Aquí, ¿no? Bueno, la zona que quitamos De afuera, pues también nos sirve como textura de hierba Por lo tanto, vamos a aprovechar un papel Este lo cortaríamos por la mitad Vamos a aprovechar un papel para un montón de texturas de hierba Bien, eso que lo sepáis Bueno, por ahí otro Vamos ahora con este otro troquel Son, vienen así estos dos Es este rectangular con flores Y el de la farolita Este ya está, seguramente estaréis cansados Y cansados de verlo por A youtubers A ver si os puedo acercar así un poquito Esos dos Ahí los veis perfectamente Bueno, pues deciros que estos troqueles No troquelan el contorno Lo que es el contorno No lo troquelan Troquelan solamente la parte del medio Y veréis por qué Estos troqueles son más bien para tarjetería Mirar Lo que yo he puesto el troquel aquí En este, en este, en esta cartulina negra Y lo que ha hecho fue troquelar el centro de la cartulina con el Con la farola Luego se trata de poner un papel de distinto color dentro Y ya veis que bonita quedaría la tarjeta Ya sé que está al revés, eh Me equivoqué Fue para haceros la prueba En un trocito de papel Bueno Pues ya soy experta en hacer tarjetas Al revés, que lo sepáis, eh Bueno, ya veis que es un efecto precioso Para una tarjeta Y enseguida podemos hacer una tarjeta muy bonita Con unos cuantos adornitos más Y un sentimiento Y ya tendríamos la tarjeta hecha Eso, la de la farola Os voy a enseñar ahora Cómo queda la de las flores Mirad la de las flores, qué bonita No lo percibís muy bien porque el fondo es blanco A ver, aquí Así abierta la vais a ver mejor Ahí veis Mirad qué bonita queda, ¿verdad? A esta le pondríamos un fondo así de color El blanco también queda bien, eh Lo que pasa es que en cámara no se distingue Pero el blanco también queda bonito Bueno, para tarjetaría esos dos me gustaron Bueno, y en troqueles Pues ya no tenemos nada más Ahora os voy a enseñar otras cositas Se ha pedido goma Goma azul y goma verde Pensando que era más gruesa Y vienen un montón de trocitos Por lo que veo Porque la goma está cortada aquí Bueno, da la vida que yo no necesito Un trozo grande Pero es muy finita Esta sí os dejo el enlace Que sepáis No sé si estará ya el vendedor Vendiendo aún Si no Es muy finita No os la aconsejo Ni para mi doris Os la aconsejo Para lo que son las libretitas de dentro Para eso sí Más finita Para que no haga volumen La cogí en azul y en verde Pero bueno Tendrá otro en los usos Que yo uso mucho La goma y mi madre también Bueno Vamos con dos sellitos que cogí He cogido uno Que es copia exacta de Jane Davenport Y quisiera enseñaros A ver si soy capaz Que justo, justo, justo Fijaros lo que pone en este sello Pone Jane Davenport Es comprado en Aliexpress Fijaros que este es el hall de Aliexpress Y tiene los mismos dibujos Que ella pone Y pone lo mismo En español En francés Y en inglés Y mirar por atrás Está sellado con American Crafts Y todo Fijaros Que esto Está comprado En Aliexpress Fijaros Yo no sé Pero es que esto Yo para mí Que se lo fabricaron A la A la Casa esta A la American Crafts Y los que le sobraron O no sé Los excedentes Que no le quisieron Pues los vendieron Porque es que a mí El sello Hasta me parece No sé Es que yo no compré Ningún sello De Jane Davenport Pero si vosotros Los habéis comprado Es que me parece Algo bestial Bestial de verdad Y mirar El sellito este Que también es otra copia Yo no soy partidaria Como sabéis De comprar copias Pero sintiéndolo mucho Es mi bolsillo Lo que Lo que está en juego Entonces Este también es una copia De un sello De marca Y sacaron los troqueles También He pedido los troqueles Pero ya no seguí Pidiendo más Porque dicen que los troqueles No coinciden con los sellos Ya os lo diré Cuando vengan Los troqueles Y os los enseñe Os enseñaré El sellito también Para saber Es el de las sirenitas No sé si lo percibís bien Porque al ser transparente Bien Ya os contaré Solamente en sellos Ya sabéis que yo Ahora están quitando Una cantidad de sellos Tremendo Y los tengo todos En el carro Pero Como van a quitar Los troqueles Estoy esperando Para que si cojo Coger las dos cosas A la vez Para que coincidan Bien Continuamos He cogido chapas Chapitas En la diasprés Y tienen un tamaño Muy chulo No son ni muy grandes Ni muy pequeñitas A mi me gustan El tamaño que tienen Trae el broche de atrás La parte de delante Y luego trae las La zona de delante Transparente Para ponerle después Para ponerle después Del dibujo Bueno no sé cuántas son Os dejaré los enlaces En la cajita De información He cogido esta brochita Que me encantó Mirar Es en forma de pez Chulísima La cogí en azul turquesa La cogí en azul turquesa Pero había más colores Y es súper suave Me encanta Me encanta Bueno aún no la he probado Pero la suavidad que tiene Me encanta Me encanta la brochita Bueno pues va para mi tocador Y aunque sea de adorno Me encantó Es preciosa Os dejo enlaces Bien Pues también cogí Brads Brads en forma De hojitas Mirar que chulis Las hojitas estas Que se llevan tanto Bueno pues trae un montón También Cogí estos brads Y luego he cogido Unos botones Que son clips De gorjos También Muy bonitos Trae los cabuchones De cristal Y por detrás Trae el clip Muy chulos Preciosos No son muchos Son 2, 4, 6, 8 y 10 Son 10 No son muchos Bueno Y quería enseñaros Que ahora empiezo Quiero hacer algo De pastas De textura Para Para trabajar El mix media Y poner adornos Con volumen Entonces quiero hacer yo Mis propios adornos Y he cogido Este molde De silicona Que es No sé Como le llaman A estos De tocar en las puertas Y es la cabeza De un De un lobo Parece La cabeza De un lobo Precioso Cuando haga Pues ya os haré Vídeo Ya os enseñaré No sé En qué Masas Lo usaré Ni en Ni de qué Texturas Ya os contaré ¿Vale? Bueno He pedido más Irán llegando Y ya os iré Enseñando Troqueles Y sellos Vamos a empezar Por los troqueles Y aquí os voy a ir Poniendo mejor Porque se ve mejor El troquel Y el troquelado Bueno El troquelado Yo ya os lo voy a poner En su lugar Y no es así Que es así Esto es tal cual Así A ver A ver si podemos verlo Más de cerca Os lo voy a acercar un poquito Ya veis Es una tortuga Bastante grande Mirad mi mano Y ya veis Tiene el caparazón aparte Pero de todas formas Hace un embosado De la concha Por si no queremos Ponerle El caparazón Ya veis Que viene En dos partes Le hice la parte Me gusta mucho La tortuga Y troquela Muy bien Muy bien Preciosa Y perfecta Diría yo Bueno pues Eso por un lado Voy a ir apartando Para aquí Así Por otro lado Tenemos La araña Y la tela de araña Para ahora Para Halloween Esta Os daré un truquito Para que nos troquelen Bien los troqueles Que os dije Que no troquelaban Me han dado un truquito Y funciona En tips Y trucos Para scrapbooking Os lo dejaré Bueno mirad Este es el troquel De la araña Y de la tela de araña Y aquí El troquelado En negro En cartulina negra Y queda chulísimo Ya podéis ver Queda precioso Y bueno Troquela muy bien Con ese nuevo sistema Que ya os diré Os Os diré En un vídeo De trucos Y tips Así que Estad atentas Y atentos Que os lo dejaré Esos truquitos Mejor en los vídeos Esos de trucos Y tips Bueno aquí Tenemos otro Y aquí Vamos a ver Si os lo pongo mejor En el papel blanco Estos son dos troqueles También que vienen juntos Y aquí troquelé No vayáis a pensar Que la cartulina es así Troquelé cartulina gris Y cartulina verde A la vez Puse una cartulina gris Y un trozo de cartulina verde Entonces podemos cortar O podemos dejarlo así Mirad que chuli Queda ¿Verdad? Bueno y las palmeritas Son preciosas Preciosas Hasta tienen Los embosados De los cocos Bueno traes ahí Herbita Y más Las dos palmeras Muy bonito Este troquel Tengo una palmerita sola Y me gustó este De los dos palmeras Que es muy La verdad me gusta Me gusta Este es más caro También que el otro El otro valiera menos Este vale un poco más Pero bueno Bueno Voy a ir apartando Ya no meto en las bolsitas Según vaya Pues voy metiendo después Así no me lío mucho Cuanto menos nos liamos Mejor Bueno Bueno Ahora este ya no Os lo voy a quitar De aquí Y os voy a enseñar Aquí Este es el troquel Mirad Son Una, dos, tres Ventanitas Estas dos son ventanitas Pero esta corta Toda la ventana entera El pequeñito No No hace la ventanita Con la doblez arriba Las demás Si Las demás Ya veréis Que os enseño Os enseño Como quedan Mirad La grande Empezamos por la grande Esta es la ventanita grande Hace la doblez Para levantarla Ya veis Como queda Hace la doblez Abre y cierra Aquí arriba no cortas Solamente hace la doblez La mediana Pues hace la doblez También arriba Mirad Que chula Para hacer ventanitas En nuestras tarjetas O nuestros proyectos Y la más pequeñita Que es lo que yo os digo La más pequeñita Corta Ya veis Corta El trocito de ventana La ha cortado No Yo pensaba que era también Para hacer ventanita Pero no La pequeña Corta Pues bien Y por último Tenemos aquí Otro troquel Que Ya no os lo voy a quitar Tampoco Lo voy a dejar aquí En este mismo A ver Son dos No es un troquel Pero me ha regalado El chino Veréis que estos chinos No regalan nada Es raro que regalen algo Pues desde que estoy comprando Un aliexpress Cuando fue de alguna puntilla Pues me regalaron trocitos Bueno Eso es como compré Cantidad de puntillas Pero estos Lo que es la hoja esta Las tres hojas El troquel de las tres hojas Y troquela así de bien Mirad Es preciosa esta hoja Chulísima Y me regaló Este pequeño tag Y con todas estas estrellitas Tiene dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce estrellitas Pequeñas Este es el tag Mirad que pequeñito Pero es chulísimo Y le Le troquelé una estrellita Ahí en la esquina Y las estrellitas Hacen como un embosado Preciosas Casi no se aprecian Miradlas Que pequeñitas son Bueno Y me regaló El troquel este Con todas las estrellitas Que es este Este de aquí Bueno pues Pues todo está bien ¿No? Lo que regalan Y me gusta mucho Este tag Pequeñito Para hacer tarjetería Está muy chuli Muy bien Bueno pues Gracias al chino En cuestión Gracias al chino En cuestión Bueno pues seguimos Seguimos con los sellos Ya terminamos con los troqueles Y seguimos con los sellos Sabéis que os dejo En la cajita de información Un enlace al blog Porque en la cajita de información No me caben todos los enlaces Son muchos Entonces os dejo En la cajita de información Aquí debajo del vídeo Pincháis donde pone Enlace al blog Con todos los enlaces Pincháis en ese enlace Y en el blog Os dejo todos los enlaces De todos los productos Que enseño en el vídeo Vamos a enseñar los sellitos Mirad Este es uno de los sellitos Que me vinieron Es muy chuli Muy bonito Bueno decían que había Los troqueles a juego Pero no los cogí Porque decían Que no coincidían bien Estaban al revés Y no sé qué No sé cuánto No los he cogido Entonces Me quedo con los sellos Solo De momento A ver He cogido este otro también Ya sé que son copias Son copias de los originales Bueno por ahí podéis verlos No digo marcas Porque bueno está mal También decirlas Yo lo reconozco Pero es mi bolsillo Entonces yo lo siento mucho Por las marcas Pues que hagan algo Para que no Para que esta gente No los copie Pero Mi bolsillo Es mi bolsillo Este es de café De té Y de más Lo siento en el alma Pero Bueno No me gusta tampoco Me gustaría a mí Que lo hicieran Pero No es lo mismo Gastarse 8 euros Por decir El sello Que menos vale De diseñador A gastarse 2 o 3 euros Eso por decir El que menos vale Porque Bueno Este es precioso Mirar este De los conejitos A ver si se ve Que refleja Es que tienen Los sellos Al tener el plástico Ahí lo veis bien Precioso Este me encanta Me encanta Es chulísimo Bueno En sellos Pues es lo que me ha llegado Tengo más pedidos Pero en sellos Eso es lo que tengo Después he cogido Estas Pegatinas Que son Puffy Y son también Parece ser copia Pues la copia Está bien hecha Exactamente Con marca y todo Yo no sé Si estas marcas Le encargan A los chinos Porque mirar Es una copia Exacta Exacta Yo diría Que es El mismo Envase Y lo mismo Yo diría Que esta gente Le encarga A los chinos Y estos Y estos Hacen copias No lo sé No puedo decirlo Pero Bueno Este es muy chulo Quizás Coja alguno más Porque me gusta Es de estos Puffy 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 Bueno Y he comprado Es tipo Washi tape No es washi tape Tiene brillitos Y es para hacer Las cajitas A ver A ver Que me ha enseñado A hacerlas Astrid Astrid Me ha enseñado A hacer estas cajitas De los tapones De las garrafas De las botellas Y Yo las decoro Así Con estos brillitos Y mirar Mirar que pocholada Quedan chulísimos Por abajo Un trocito De papel decorado Y así es como Yo los decoro Entonces Ahora Estos los cogieron Un chino De aquí Pero ya no los hay Entonces Los encargué En aliexpress Y mucho más baratos He cogido Solamente Estos Estos seis Para probar Pero perfectamente Entonces Cogeré más Cogeré más De estos Porque hago Muchas cajitas De esas Entonces Bueno He cogido Como veis Estos colores Plateado Azul Y rosa Bueno En un chino De aquí También cogí Estos dos lazos De raso Para hacer Canzashi Vamos a hacer En la próxima Quedada La técnica Canzashi Nuestra amiga Gloria Pues nos enseñará Yo algo hice Por ahí Pero Muy poca cosa Entonces Haremos algo Yo os grabaré También Y haremos Un videoblog Bien Y ahora Se me dio Porque voy a Sabéis como Que estoy con los Tutoriales De mix media Y entonces Voy a hacer Figuritas De pasta Y mirad No lo vais a apreciar Pero os voy a ir diciendo Esta es una pareja De novios Este es un unicornio Estos son dos caballitos De mar Uno más grande Y otro más pequeñito Una bailarina Estos son Dos alas De ángel Este es la cola De una sirena Pensaba que era más pequeña Y cogí ahora Cogí la más pequeña Porque había dos Y esta es grande Pero bueno Esta me servirá Para otros proyectos Y una farolita Muy chuli La farolita También Allá vamos Con más Compritas Mirad que montón Nazo de cositas Que fueron llegando De aliexpress Voy a dejar Los sellos Y los troqueles Porque Este mes Ya os enseñé Entonces Lo vamos a dejar Para el mes que viene Porque son bastantes sellos Bastantes troqueles Encargué Porque ahora Empiezan a sacar Sellos con troqueles A juego Entonces yo quería Haceros Pues Pruebas Por lo menos Probar el sello Y acortarlo Con el troquel Entonces eso Como me lleva más tiempo Pues casi que lo vamos a hacer Aparte Y vamos a empezar El mes que viene Este mes Vamos a terminar Ya con este Trocito de clip Que os voy a grabar Las compras Porque ya Pues ya se nos pasa Del tiempo Pero Ya no me enrollo más Empezamos Vamos a ver Vamos a empezar Con charms Mirad Me han llegado estos Me han llegado llaves Llaves De todos los tamañitos Colores Formas No os voy a enseñar Una por una Mirad que bonitas Las llaves Chulísimas Enlaces Os dejo En la cajita de información Enlace al blog Porque en la caja de información No me caben todos los enlaces Entonces dejo los enlaces En el blog Como os dije ya El haul anterior Bien Pues son bastantes Son bastantes Son bastantes No se exactamente Cuantos Mirad en el enlace He cogido patitas Patitas para las cajas Para Mirad Son pequeñitas Son muy chulas Traen los clavitos Para ponerle también Son en forma de pie No se si la cámara Lo percibe bien Son como piececitos Muy bonitos Los he cogido en color plata Y los he cogido En oro viejo Bien He cogido más Más También Pero Ya veréis para qué Un nuevo proyecto de navidad Que está ahí en mente Y próximamente lo tendréis Que es colaboración Con las Con las chicas Del equipo de diseño De Amigas Creando Y pronto lo tendréis Para navidad Bien Luego he cogido Estas Que son bastante grandes Pues para un proyecto Ya más grande Estas Pero son muy bonitas Tienen la cara Como de un conejo Muy bonitas Traen todas Sus tornillos Bien Y luego he cogido Esta especie De avalorios Dorados Y con perlitas Son aplastaditos Bueno Esto para hacer Los adornitos Que sabéis Que hago Los adornitos Para Para las cositas De scrap Me vienen al pelo Genial Bueno Me han encantado Bueno Eso lo apartamos Ya por un ladito Bien Me han regalado No me acuerdo En qué he pedido Pero mirad Lo que me han regalado Los chinos Si que es raro Que te regalen algo ¿Verdad? Bueno Pues estos stickers Puffy De Kitty Son chulísimos Mirad Bueno Bueno Pues Gracias a Chini He comprado goma Visteis en un haul Anterior No fue el anterior Me parece que fue el otro Que compré Dos o tres paquetitos De goma Pero era muy fina La goma finita De todas formas Os la aconsejo Para las libretas De los midoris Para la parte de dentro Cuando tenemos que unir Pues varias libretas Pues ponemos a cada libreta Pues una goma Pues la goma finita Para esas libretas Y la goma gruesa Para el midori Para afuera ¿Vale? Esta es la goma gruesa Esta me gustó Cogí solamente esta Por desconfianza Eso que mire de tamaño Pero por desconfianza Cogeré más colores Pues me ha gustado Me ha gustado Esta os la aconsejo Bien Te he cogido un metacrilato Mirad que chuli Lo había en tres tamaños Os dejaré el enlace Veréis los tres tamaños Y este es el tamaño más grande Ya veis Mi mano Mirad El tamaño Y este tamaño Como no lo tenía Pues tenía este otro Que os enseño Tenía este otro Que es más grande Y entonces Pues quería este Y me gusta Porque tiene para ¿Sabéis? Se adapta a las manos Bueno, me gustó Continúo He cogido esta caja Para las lentejuelas Y es minúscula Minúscula, minúscula La usaré para llevar En la maleta scrapera Cuando vamos a hacer Las juntanzas Pero no Os la aconsejo Porque más bien Parece un pastillero Que una cajita Es muy pequeñita Mirad mi mano Y bueno La usaré Porque la tengo Se abren los departamentitos Así Y bueno Para llevar así Pues poca cosa Y que sean Las sequins Por ejemplo Para hacer las shakers Pues sí Para otra cosa Pues no os la aconsejo He cogido estas pegatinas De chicas Que son muy bonitas Me gustaron Son preciosas Son preciosas A ver Os las voy a abrir Esta bolsa No hace mucho ruido A ver Mirad 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 Cuantas muñequitas Chulísimas Tienen un acabado Yo no sé Si son stickers Stickers Yo creo que son Die cuts Stickers No me parecen No voy a estar A espinicar Ahí A espinique Bueno Mirad Son muy bonitas Todas Son preciosas En varios tamaños Bueno Cuando no tenemos Que hacer una tarjeta Así rápido Y corriendo Y no queremos pintar Perfecta Vienen al pelo Mirad Cogí estos charms Que alguna chuli Me los aconsejó Porque saben Que me encanta El tema marino Y bueno Son todos Tema marino Y vienen todos En bolsitas individuales Peces Pues más peces No las voy a quitar Porque os dejaré El enlace Y las miráis Pero la verdad Es que vale la pena No son muy caros Y mirad Cuantos trae Vienen todos En paquetitos Todos son Tema marino Peces Todos son peces Vale A mi me encantaron Uff Chulísimos Todos diferentes Preciosos No los quito Porque son todos Peces Y tema marino Bueno Bueno he visto Estas cucharas Mirad Que vienen así En este paquete Os voy a enseñar El paquete Y aunque pone Que son para usar Yo no las voy a usar En comida En alimentación Yo las voy a usar En proyectos De scrap O proyectos Que yo haga Mirad que chulada Mirad mi mano Y ya veis El tamaño Que pueden tener Como para usarlas Son cucharillas 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 Vienen así Las cinco En elote Os quito una Mirad Mirad que bonita Es preciosa Lo siguiente Me encantan Estas cucharitas Las vi Las uñas Yo las utilizo Para hacer Mix media Estas las hay A la venta Con otro nombre Comercial Pero a mi Bueno Me ha dado un resultado Excelente De hecho Ya las comprara Y las estoy terminando Me quedan pocas Entonces encargué Esta cajita Que como veis Tiene un montón De colores Trae tres Seis Nueve Doce Doce colores Chulísimas Ya las había probado Bueno Vamos con estuches He cogido estos estuches Y he cogido más repetidos Para una amiga Que me encargó Ya veis Los estuches La calidad Es la misma De los tres Solo cambia El dibujo Mirad Son preciosos Necesitaba unos estuchitos Para meter Le ponen una bolsa Así infladita Para que infle La Buena idea Bueno Pues ya veis Este tiene Catus Flamencos Este tiene solo Catus Y este tiene Un flamenquito Y un texto En inglés Bueno Por ahí Voy pasando Y bueno Mirad He comprado Esto Para mis colores Para pintar Sabéis que yo Pinto con colores De madera Y he cogido Esto pues Para llevarlo A donde yo Quiera Voy a meter aquí Mis lápices Esto se enrolla Así Y se Amarra Y lo llevamos A donde queramos Nuestros lápices Y nuestros sellados Para pintar Bien Ya sabéis Enlaces Cajita de información Bueno 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 y ha descubierto Perdonad Que no abriré Esto Lo voy a abrir Y otro Bueno y ha descubierto Estas cositas Que son de lentejuelas En este caso Trae tres Y son iguales Que son aplicaciones Para poner en las camisetas Fijaros Que bonitas Preciosas Para poner En las camisetas Bueno he cogido Estas tres Que vienen iguales He cogido Estas pequeñitas Para ponerle A mi hijo Esta y esta Estas me gustan Para ponerle En En un brazo Por ejemplo De la camiseta De mi hijo O en un lado Del pecho Mirad que bonitas Chulísimas Y estas otras Son pequeñitas Y son para mi Yo creo que estas Vienen como Con pegamento Estas para pegar Si Estas si Se pegan con la plancha Estas Pero estas Otras Tienen como Una tela Que yo creo Que estas son Para coser Si Estas son para coser Estas no son Para planchar Bien Y luego Mirad Mirad Que chulada También para camisetas Son grandes Son grandes Pero es que son Para los pectorales O la espalda De una camiseta Y esta también Es para coser Porque trae Como si fuera Fieltro Por detrás Esta hay que coserla Y vienen Una Dos Tres Tres Y una cadena Y una cadena Y una cadena Más pequeña Para utilizar Con pasta Con lo que Con distintas pastas Yo aún no probé Es algo que tengo pendiente Y en cuanto pruebe Ya lo veréis En el canal Lo que mide Este mide 27 centímetros Por Cuatro y medio Mirad que grande es Es una cadena Bastante grande Bueno vamos con este Este triángulo Que tiene unas flores De mayor a menor Hasta llegar A una sola florecita Las flores son Bastante chiquititas A ver si podéis Apreciarlo Pero bueno A mi me gustan Así para los trabajos No tiene un Y os había enseñado Una cola De una sirena Grandísima Y mirad Esta es la pequeña Que ya os dije Que había cogido La pequeña Esta me gusta Para trabajos De mix media Mirad que chulada Me gusta Me gusta Bueno Los marquitos Mirad Un marquito Que es bastante pequeño Yo pensaba Que era un poco Más grande Pero pequeño Pero lo usaré Para decoración También de mix media Otro Otro floripondio También que me gusta A ver como sale Tiene que ser Pasta bastante dura Para que esto No se deshaga Porque tiene poca Profundidad Ya veis Lo finito Que es el molde Bien Bueno y por último El último ya Producto Y más el último molde Es un pergamino Tiene también Y mirad que bien Ha venido Con este No lo quiero quitar Ya de la bolsita Es simplemente Un pergamino Que me gusta mucho La forma que tiene Bueno pues nada más Terminamos con este Bastante grande Haul De compras De AliExpress Espero que os haya gustado Ya os dije Dejamos los El resto de sellos Y como aún falta Por venir algún troquel A juego con sello Pues mejor enseñaros Todo junto Y a principios Del haul Del mes que viene Pues ya Comenzamos con troqueles Y sellos Bueno Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Por verme Y nos vemos En el próximo vídeo Besiños A todos Y a todas Mis chulis ¿Te gustó el vídeo? Si te gustó el vídeo Manita arriba Tienes aquí debajo del vídeo Donde dar manito arriba Y dejarme un comentario Debajo del vídeo Sabéis que me gusta leer Vuestros comentarios Y siempre lo respondo Bien Si eres nuevo o nueva En el canal Y te gustan mis vídeos Te invito a suscribirte Y a darle a la campanita Que saldrá también Debajo del vídeo Para recibir Todas las actualizaciones De todos los vídeos Que voy subiendo Semanalmente al canal Bien Pues un besiño Ser felices Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao